Sí, efectivamente, este año como casi todos los años que venimos últimamente ensayando la misa criolla para presentar con el coro Musicanto dirigido por Berti Wilson y bueno, además la participación de algunos solistas tenemos a Andrés Cabanillas, un tenor bastante consagrado en medio que va a ser la parte de los solos de la misa criolla Rodrigo Allende que nos va a acompañar con Charango tenemos a Dándar Pedraza, una joven música que toca la flauta traversa, excelente que también va a hacer su participación el autor Otobares en guitarra, que es un joven que realmente la rompe y que participa mucho venimos ensayando desde hace bastante tiempo, desde los primeros días de enero que venimos porque el coro ha tenido algunas modificaciones, ha crecido bastante, incorporaron nuevas voces entonces bueno, hemos venido ensayando desde enero para poder tener las presentaciones que son varias ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, tenemos la primera presentación va a ser el día miércoles a las 20 horas en la parroquia del centro después el jueves a las 19 horas tenemos otra presentación en la parroquia de la quinta en la quinta del Niño Dios el viernes nos vamos a Cosquín vamos a tener dos presentaciones una en la Panadería Europea y la siguiente, después del Vía Crucis se va a hacer la presentación nuevamente de la Misa Criolla en el centro de Cosquín y después nos pasamos, nos volvemos a Carlos Paz el día sábado vamos a hacer una fábrica de alfajores nueva sobre la calle Sarmiento una presentación del coro ahí que va a ser muy especial porque el ambiente es muy especial también y después tenemos el domingo de Pascua que estaremos en los jardines municipales por la mañana ¿Todo esto es con entrada gratuita? Todo esto es con entrada libre y gratuita es una colaboración que siempre hace el coro todos los años respecto de la Semana Santa con actividades variadas que la municipalidad ha organizado y que siempre los tienen en cuenta para este tipo de eventos lo importante es que quería nombrar un poco a los solistas porque no los habíamos tenido aclarados hasta hoy ¿Estas solistas son del Centro de Educación Musical? Hay gente del Centro de Educación Musical y gente que no pero son realmente gente muy buena y muy capaz y con mucha buena onda que se han sumado y que aportan una calidad excelente y una determinación a lo que es el trabajo del coro que realmente es muy muy bueno, muy valorable